Hola familia linda, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en un nuevo video. El día de hoy voy a compartir un video de compras. Estuve comprando muchas cositas para renovar o remodelar mi cuarto, mi habitación, mi dormitorio, no sé cómo ustedes lo conozcan. Así que bueno, espero que les guste, me acompañen, no olviden darme un like, suscribirte es completamente gratis. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este video de compras. Y bueno, quiero comenzar por mostrarles este acolchado que estoy comprando. Miren, está acolchado, a ver si pueden ver ahí la marca. Miren, es de la marca, miren ahí se pueden ver ahí, es de la marca oro. Lo estuve comprando de una plaza y media porque mi cama va a ser de una plaza y media. La voy a cambiar, lo voy a abrir para que vean, miren. Es súper, súper lindo, me encanta la calidad. Miren. Miren qué suavecito que es. Miren, acá les voy a bajar un poquito el brillo. Miren qué lindo que es. Súper, súper suavecito, me encanta. Por acá les voy a poner la imagen cuando lo ponga en la cama de mi mamá. Lo voy a poner, lo voy a abrir para que lo vean así de las figuras que tiene, que es súper lindo. Por acá les voy a poner una imagen, para un video, una imagen para que lo vean. Así que bueno. Esta colchada me costó 10 mil pesos. Por acá les pongo cuánto sale en dólares, así que bueno. Y este colchado es 100% hecho de material reciclable, así que bueno. Está muy bueno en la colchada, me encantó. Así que bueno. Y lo siguiente que estuve comprando fueron estas sábanas de la marca Paris. A ver si pueden ver ahí la marca. Es de la marca Paris. Miren, estas también son de una plaza y media. Son en color gris. Las que abrí para que lo vean. Miren. Esta vendría siendo la parte de... De abajo, miren. Está muy buena. Miren, miren qué linda. Miren. Es como una tela súper... Así como de nylon. No es de nylon. O sí, no sé. No sé mucho de tela yo, pero bueno, ahí les digo. Les acerco para que vean. Está bien bonita la tela, me encantó. Y el color del cuarto va a ser todo blanco y gris. Ya se darán cuenta porque ven todo blanco y gris. Y acá está la parte de la almohada. La funda, miren. Y la otra parte es esta, miren. La parte de arriba, la sobresábana. Miren. La voy a abrir para que la vean. Miren. Está bien larga. Bien bonita. Me encantaron estas sábanas. Estas sábanas me costaron 8 mil y algo, más o menos. Por acá les pongo bien, bien, exacto cuánto me salió. Y si no se los pongo es porque no me acuerdo bien cuánto me salió. Pero me salió más o menos 8 mil y algo. Continuamos con la siguiente cosa que estuve comprando. Y lo siguiente que estuve comprando fue este bello almohadón. Miren qué hermoso. Me encantó. Dice, hello, hola. Tiene su cierre, miren. No me había dado cuenta. Tiene su cierre. Ahí pueden ver bien. Tiene su cierre para sacarlo y lavarlo. Súper bueno. Me encanta la tela. Es como una tela súper linda. Miren. Este me costó, creo que, 4 mil pesos, más o menos, por ahí. Pero yo todos los precios se los voy a dejar acá abajo. Si los tengo, se los dejo todos acá en una listita acá abajo. Así que, bueno. Vamos a continuar con la siguiente cosa que estuve comprando. Y lo siguiente que estuve comprando fueron estas cortinas. Miren. Miren. Miren que las abra. Miren. Son en un azul gris. Mi mamá dice que son grises, pero yo las veo como azul. Déjenme estar acá abajito si ustedes las ven también como un azul. Miren. Miren. Qué lindas. Me gustaron. Las mandamos a cortar. Voy a dejar que son claros. Porque eran bien largas. Miren acá está la costura de que las cortaron. La modista las dobló un poco y las cosió porque estaban bien largas. Chocaban el piso. Ya las proveí yo. Así que, bueno. Estas las compramos. Esta nos salió a 6 mil pesos. Así que, bueno. Acá les dejo el precio en dólares. Para que sepan. Y también les hizo una tirita a cada una con lo que sobró de la parte que cortó las cortinas. Miren. Bien bonita. Son dos, obviamente. Son iguales. Así que, bueno. Y lo siguiente que compré de decoración es lo único que compré en tono verde. Miren qué lindo este arbusto. No sé cómo lo conozcan. Esta parte no venía así. Venía en un verde oscuro. No me gustó. Lo pinté y quedó bien bonito. Miren. Bien lindo quedó. Este me salió 3 mil pesos. Así que, bueno. Bien económico para mí. Y lo último que compré fue este espejo. Miren qué hermosura. Miren qué lindo. Es de cuerpo completo. No sé si pueden ver ahí completamente. Miren. Es un largo así, más o menos. Ay, no sé si pueden ver ahí bien. Este me salió 10 mil pesos. 10 mil o 14 mil pesos. Por acá les pongo el precio bien. Porque no me acuerdo. Pero bueno. Bien bonito. Me encantó. Hace mucho ya lo quería. Y por fin se me dio por comprarlo. Así que, bueno. Eso es todo lo que estuve comprando. Y también voy a comprarme una cama. De una plaza y media. Que todavía no me llegó, obviamente. Pero cuando me llegue, eso se va a compartir. Por acá, por YouTube. Por Instagram. Así que, bueno. Y bueno, familia. Esto es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. No olvides suscribirte. Darme un like. Así que, bueno. Déjenme saber acá abajito. Qué les pareció a las compras que estuve haciendo. A mí me encantaron todas las compras que estuve haciendo. Así que, bueno. Déjenme saber acá abajito. Tu opinión. Qué te pareció de esta compra que estuve haciendo. Una compra para mi cuarto. Para renovar. Cambiar un poquito. Ustedes saben las cortinas. La cama. La decoración y todo eso. Así que, bueno. Muchas gracias por haberme acompañado. Así que, bueno. Cuídense mucho. Y espero verlas en la próxima. Las quiero mucho. Bye, bye.